¡Listos! ¡Vamos! Llegó la base de los huertos, el diánito y he venido a ganar, he venido a ganar, he venido a ganar Cuídense del лишь este juego Y uno, dos, tres diánito La CEP me envió aquí a cubrir una plaza de docentes de educación física en el nivel de secundaria, desde entonces tuve la inquietud de aportar algo más, porque la clase no era suficiente, entonces fundamos al equipo Diablitos de la Magdalena Contreras, que es un equipo de Torchito Bandera, y desde hace 15 años hemos venido entrenando en una hora sexta clase. Efectivamente a través de las actividades educativas, a través de las actividades deportivas, es como podemos ir generando un esquema de identidad, de recuperación de espacios públicos, de poder tener mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades de desarrollo. El equipo creció tanto que ahora tenemos rama femenil, rama varonil, las chavas ya son campeones nacionales y un sinfín de títulos obtenidos a nivel nacional e internacional. Ustedes que son equipo ganador, equipo representativo, pues saben lo que significa ganar, saben lo que significa poder sentir la emoción de las competencias y poder brindar un esfuerzo que siempre nos dé buenos resultados, en colectivo, en equipo. El objetivo del equipo principalmente es que los alumnos se desarrollen por medio de la actividad física, concretamente del Torchito, pero también alejarnos de vicios. Estuve desde los 11 años, entrenando nosotros, entrenarnos en un módulo. Físicamente siempre fui torpe, no sé, no era rápido, nada. Entonces el Torchito me ha dado eso, me ha dado mucho la habilidad física. Y aparte de eso, las cuestiones morales. Entonces, pues al respeto. Y a nivel de gobierno, pues decirles que nosotros también nos sentimos con ese cachito de alegría de saber que en la Magdalena Contreras existen niñas y niños jóvenes como ustedes que tienen al acompañamiento de sus padres para salir adelante. Y que nuestra tarea de gobierno, bueno, pues en lo que esté en nuestras manos, para eso estamos, para poder contribuir, para poder fomentar y para poder servir. Esa es la tarea que nos ha inculcado nuestra compañera jefa delegacional, la licenciada Leticia Pesada. Y bueno, pues hacemos entrega de estos uniformes. Este equipo ha estado para mí, me ha dado todo y es lo que soy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.